Te lo digo así, con todo respeto, te estoy diciendo dónde voy a estar, ¿me entienden? De que ustedes me van a matar, eso no va a pasar, eso no va a suceder, ¿lo pueden hacer? Bueno, de pronto llega alguien que sí, muy arrebatado, pero el arrebatado que me intente matar, huevón, porque dije que su pueblo, bueno, no falta el que quiera quitar, el que quiera dañarse la vida, matando a alguien que está bien, ¿no? Lo digo de buena, o sea, tipo en sentido de que a ti no te van a matar si tú no has hecho nada malo, en realidad yo no he hecho nada malo, huevón. Entonces, ¿quién me va a matar a mí por eso, me entienden? Por un problema de redes sociales, un malentendido. Entonces, yo pido perdón a lo bien por todas las personas de Ciudad Bolívar que se sintieron ofendidos. Yo nací allá y mucho tiempo mi abuela estudió allá, quiero ir a visitar su ciudad y en cuanto ustedes, de buena les digo que no lo decían, una mala intención. Ojalá vieran el click completo donde yo digo que quiero ir a conocer su pueblo. Y digamos como en recompensa, pues, aunque uno no haya hecho nada malo, si alguno es de Ciudad Bolívar y hace falta algo por allá, no sé qué pronto sea, necesiten algo, mercados, sí, yo les puedo llegar con mercados, cosas chimbas de pronto para los pueblitos cercanos, ¿me entienden? Bien, fuera de charlas, o sea, no estoy tratando de decir que es un mierdero, pues, yo creo que la estoy cagando. El caso es que no quiero que me maten, ¿ok? Ya, igual voy a ir porque quiero ir, brother, quiero ir. ¡Eh!